Empezará el partido del Chomo Pareda, con poca podido, que bien se la coloca para Xavi, 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 se cae dentro del área, no hay penalti, no hay penalti, tiene el árbitro, sigue animando a la afición del Mataró, que a pesar de que su equipo tiene, está fallando en terminar las ocasiones, sigue animando, y el Chuta le daba a Torres, que la paraba a Sergi Grané, Jordi Pérez le rebotaba la pelota, le entra la pelota, mientras Sergi Grané le tira a Oriol Llador, y ahora protestan que Tomás Pereira le ha impedido, irá por la pelota a Oriol Llador, Chuta a Tomás, al palo, Al palo, mientras se protestan, ha habido un rifi-rafe, mientras, de momento sigue habiendo el rifi-rafe, los árbitros tienen que debatir, Jugada en Olimpia, y gol, y gol del Liceo, una escupida, que se llama en Cataluña, es Jordi Pérez, es un día lo que chuta, y el desvío del Jordi Pérez, Gol del Mataró, mientras protesta Thiago, que lo ha rematado con el pie, y habrá cambios, y va Xavi, y entra Marcullé, gol del Mataró, Bueno, polémico no te diría, no es polémico, pero las ha tenido, las ha tenido muy el Mataró, y no las ha podido aprovechar, Ahora Abel Moya, que sigue luchando, le hay que recuperar, el chuta, y gol de Abel Moya, y gol de Abel Moya, gol del Mataró. Porque también después te pueden marcar un gol y quedarte con, y quedarte de piedra. Ahora es Uriol Yadó, con pelota, con bola, es Uriol Yadó, se va por detrás de portería, Uriol, la pasa para Abel, Abel Parayot, gol. Pues bueno, el Mataró, ¿cómo está? Y marca el 3 a 2. Ahora mismo, el Mataró, el chute del Chavo Parera. ¡A la directa, Pablo Cancela! ¡Pablo, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Gol! ¡Gol del Liceo! ¡Lo celebra lo grande! ¡Uriol Yadó! ¡Uriol Yadó! ¡Uriol Yadó! ¡Uriol Yadó! ¡Uriol! ¡La para! ¡Sigue Uriol! ¡Gol del Mataró! ¡A 36 segundos! ¡A 36 segundos! ¡El Mataró! ¡Está ganando 4 a 3! ¡Ay! Tomas Pereira, tomas para César, 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 20 segundos, puede chutar Marculler, por Abel, Abel, Abel! ¡Gol del Mataró! ¡Gol del Mataró! ¡Gol de Abel Moya! ¡5 a 3! ¡Ahora sí! ¡Que el Fabiol va a ser! ¡Daba engaño al chute, daba levanta! Tomás... Perdón, Pablo Cancela ¡Sacaba! ¡Primeros 3 puntos para el Mataró! ¡Primeros 3 puntos en la parlemo cañiga! ¡Contra un grandísimo deportivo Liceo! ¡También quiero agradecer a todos los coruñeros! Hoy en el final del año, la gente es la que nos lo va a hacer... ¡Plusos 3 puntos para elADOS! ¡Primeros 4 puntos para el Alberto, Abel, 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 Abel... ¡Primeros 4 puntos y las formas! ¡iksi, ya, en la parte... ¡BOY que las personas coneten de los buaderos, a propósito los주� идет a las hernias! ¡Primeros 7 puntos y la parte del Madre 2 de abuelimy! ¡Gol de Abel Moya 하орт borders de TikTok a roadbloqueo!